Estamos en Santiago de Chile, recién acabamos de llegar, estamos en la zona de Maculio, zona de las... La zona de los barrios con más necesidades, ¿no? Sí, sí, estamos hace cinco días sin alimento, loco, que se sepa para todo el mundo que esta guá aquí los Paco y los Milicos los están matando el pueblo, loco, que se sepa esta guá, porque aquí la tele aquí en Chile miente, aquí para que sepa toda Argentina aquí que los están matando los Milicos. ¿Y venís con tu carrito para qué? Sí, sí, pero no, pero cosas para vivir, no para saquear. Así que que se sepa, se difunda en toda Sudamérica, no están matando los Milicos, no están matando los Milicos, no están matando los Milicos. En la esquina de... ...de un... ...de un... ...de un... ...que quiere... ...saquear. ¡Vamos, Alcubáñez! ¡Aquí están los... ¡Vamos! ¡No guarden! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! El supermercado ya fue saqueado, retírense. Acá está el supermercado. Acá está el supermercado. Ninguno tiene su nombre, ninguno. Ninguno tiene su nombre. Está todo sin nombre, está todo sin nombre, míralo, tiene su nombre. Ninguno, ninguno tiene nombre, míralo. Míralo, ninguno tiene su nombre. Carabineros, carabineros llamó a las personas. A que vinieran al supermercado, porque supuestamente el supermercado estaba regalando las cosas. ¿Para qué? Para que después, cierto, el dueño de este supermercado quiebre, cierto, y cobre los seguros. Ahora se supone que están diciendo que el supermercado ya fue saqueado. ¿Y para qué llamaron a la gente? Llamaron a la gente para que vinieran. Llamaron a la gente para que vinieran. Llamaron a la gente para que vinieran, cierto. Y ahora están diciendo para que vinieran. No, yo me iba para la parte de Placital y me di cuenta de que... ¿Qué es lo más difícil de hacer en la comunidad de Chile? ¿Vivir? Sí, todo, todo, los alimentos. Realmente están muy caros, las verduras, incluso. ¿Con lo que vos colgás por me, te alcanza? ¿Cómo vas a dar? Ya, me doy vuestras, pero no sé cómo vas a surgir, no cómo vas a estudiar. ¿Y vos viniste acá porque pensaste que estaban regalando? Aquí dijeron que estaban regalando, que estaban haciendo gracias a las personas, porque por turno habían dado una hora. que literalmente estaban mirando a las mujeres para el lado, la ya la se ha pasado, pero después se arrepintieron de estar haciendo los que van. Vamos a seguir por acá al costado, fíjense cómo quedó el señor Alcárez. Por favor, a las personas vengan del lugar, por favor, se les solicita. De buena forma, por favor. Hay una custodia mixta del supermercado entre militares y carabineros. Carabineros está afuera y adentro están los militares custodiando la planta de la plaza de estacionamiento de este supermercado con armas largas. A lo largo de todo, fíjense cómo ha quedado el supermercado, tapizado directamente con cajas. Se han también abierto las rejas de acá abajo. Fíjense cómo quedó la persiana directamente abierta, como si fuese una hoja de papel. Todavía caminando por acá, se sienten los restos del gas lacrimógeno que echó carabineros y los militares. Es algo que explica la gran maravilla de los hombres. Es muy difícil. 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 Está buscando algo. Claro. Vamos a usar estas antiparras como para que no entre el resto del gas lacrimógeno que se ha quedado. Fíjense cómo quedó esta parte del supermercado. Tiene un supermercado. Y no te quedaron las cajas directamente. Mientras que carabineros, por alto parlante, está diciendo, el supermercado ya fue saqueado. Retírense, por favor. Arran a sus casas. En la reclutación de carabineros y también la gente está reclutando por aquí. que está muy enfadada, porque a la vez el agujete no es arquecido, así que los llamaron para venir a buscarme distintos alimentos y finalmente terminó pasando esto. Ahí se fue un poco el gas. Estamos en uno de los barrios más necesitados de Santiago, es la zona de Macul. En diagonal a donde estamos nosotros ahora hay otro supermercado en donde también se está juntando gente. Vamos a ir para ahí.